¡Hey! ¡Hey! Tipo clásico la verdad Lo que tienes que llevar en Slayder sí o sí es pro-ilea crítico Y equipamientos de pro-ilea crítico Porque eso indica su pasiva Para poder pegar críticos más fácil Reduce la resistencia crítica de todos los enemigos Por el valor de la pro-ilea crítico del héroe Al comienzo de la batalla Y de ahí la Roxy y el Escanor ofensivo Es igual que el Bang Así que estamos llevando ataque de año crítico Con estadísticas de ataque de esta forma Que es lo más importante en sí para poder farmear Y Bang y Wall Comida de ataque, conjunto de artefactos de humanos Vamos con el primer team Si desean podemos dejarlo hasta en automático Con este equipo porque es tan bueno Y podemos poner ajustes Lo único que tiene que tomar en consideración Es ajustes de guía ofensivo Por si acaso Y de ahí no hay ultimates Pero skipear todo para que sepan Por acá así que vamos a dejarlo en automático Para que vean Porque hay mucho daño por hacer Y Bang siempre usa su combo de cartas Que es bueno para utilizar Bueno para nosotros, me refiero Latigazo y tornado Full críticos, más Roxy Siempre es buen combo, Escanor hachazo Nice Escanor LR sigue siendo un buen personaje ¿Saben? Sí O sea, no es tan Utilizable ahorita mismo en PvP Porque hay el nuevo Escanor Y demás Y variaciones del equipo humanos Pero en líneas generales Es un buen personaje Es un muy buen personaje Entonces siempre viene fino Para este tipo de farmeos De demonios y demás Como una opción viable Por si te hacen dudas de hacerlo o no Vale la pena hasta el día de hoy Roxy remata Y jamás va a utilizar las cartas De desventajas desleidas Así que es bueno para nosotros Porque siempre utiliza cartas ofensivas En general Nice Derrotado Para farmeo No, en automático Ahora sí, vamos con el siguiente Para los que no tengan el Escanor LR Pero han hecho summon Al nuevo banner de Escanor UR Que lo vale Ya he estado trayendo el canal y todo Vamos a llevarlo en el equipo Todo igual Excepto que lo cambiamos Y funciona Además que está bueno Por el efecto de Death Con medida de ataque Y con artefactos de humanos Slayer todavía presente Que es buena opción Además SSR No tienes que tenerlo maxiado Eso sí Con tal de que estés superando el CC Es suficiente Porque de ahí me preguntan No quiero maxiar a Slayer No necesitas maxiarlo El equipamiento Y tenerlo a nivel 90 O algo así Con el despertar normal Que no es tan complicado Debería estar bastante fino Por si acaso Lo menciono Vamos a dejarlo en automático Otra vez Y ya saben Poner ofensivo La modalidad ofensiva Tiene que ser Es lo mejor Combo de Bang Y doble carta de Escanor Normalito Normalito Fino Tornadito Papucho Con golpe en área Derrota Uh se quedó uno de vida Bueno Daño máximo creo ¿No? Boom Nos quedan cartas de Roxy Para el siguiente turno Y lo que sea extra Que nos vaya saliendo Así que Vamos a poner a omitir Carta de Escanor Roxy Roxy Slayder Vamos a primero La Escanor Me parece Luego Slayder Nivel 2 Luego Área Roxy Singletaje Roxy Boom 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 Dejamos Boom Mira O sea 60% de vida Solamente con Escanor Nice Y derrotamos Otra vez Farmeo dos turnos Bastante sencillo Kimara 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 Kirakim Mara Así que Humanos Siempre top Para farmeo de bosses Humanos Siempre Siempre Top Si no tienes a Roxy Podemos hacer algo diferente Que es llevar al Arturo Lo tenemos aquí por el support que trae Además La reliquia No está mal Aplica un efecto que reduce 20% de estadísticas defensivas de todos los enemigos Durante un turno al comienzo del turno de los aliados Y pasiva Es aumenta 35% del daño que inflige los aliados a los enemigos Y reduce 35% del daño que reciben Que eso nos da igual Lo primerito es lo que está bueno Y de ahí escanor nuevo van combo con slayder Como para tener algo de variedad Aunque no es lo único Pero funciona Está bueno el team Pero aquí se te diría que no lo pongamos en automático Porque bueno Tenemos dos personajes que son más support que otra cosa Y tenemos que tener cuidado con las cartas ofensivas Que estamos llevando en nuestro team Vamos a atacar con escanor Carta de van Carta de van Y ataque de Arturo O ataque de slayder Vamos a atacar con Arturo de esta forma Guardamos el golpe sin el taje de escanor Para la siguiente fase eso sí Golpe en área de escanor Golpe, bueno sin el taje guardamos Golpe en área usamos esta primera fase Bancito Me gusta mucho como se ve el efecto de incineración Con los enemigos Con los bosses Como la barra de vida es enorme O sea más grande Si o no Comparado con los personajes normales que tenemos siempre O en pvp también Esto de acá que tenemos Se ve muy bonito Cuando la incineración se nota en los bosses En los que así dejan Así que vamos a atacar con escanor Escanor Van Y Arturo en este caso No tenemos otro látigazo de van Ni nada Pero escanor Puñetazo Boom, boom, boom Efecto de death Está bastante bueno Boom Se come una buena cantidad de vida Casi 50% de vida Ya le bajamos Otro puñetazo por acá Le bajamos un poco más Boom Le dejamos a 10% de vida Bancito con tornaos Aunque no tengamos látigazo Mete los críticos Bastante fácil el kimara Para meter críticos y todo eso Además llevamos slayder support Estamos con Arturo al otro lado Sí Cheto, 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 cheto Por si no llevan a Roxy Que sé que no todo el mundo la tiene disponible Es lo mejor que puedes tener hasta el día de hoy Junto al nuevo escanor Siempre equipo humanos El combo es escanor más Roxy Y de ahí otras cosas Humanos Esto puede funcionarte bastante bien Vamos a probar ahora el escanor Pero el escanor antiguo Que por cierto Están prácticamente regalándolo Regalándolo O sea Regalo, regalo, regalo 100% No Tienes que gastarte Unos 30 diamantes por lo menos Para conseguirlo aquí gratis ¿No? Como recompensa Así que yo diría que vale la pena Sí Si ya lo tienes Puedes buscarle dupes Pero si ya lo tienes Y no tienes a Merlin Diría que vayas por Merlin Para tener más colección Pero para que sepan Que es un personaje Que está prácticamente ya de regalo Ha pasado su ciclo de vida Bastante bien en el juego en sí Y hasta el día de hoy En PvE O sea No contenido jugador contra jugador Sigue respondiendo Fino Por más que haya salido Un nuevo escanor Que la verdad Se utiliza casi casi exactamente Igual que este No más que con stats actualizados Este de aquí No te va a fallar El verdadero Y primero Que salió Escanor Zawan Ultimate Roxy Van Y Arturo Una vez más Puedes llevar a Slayer también Es con cosas de gustos Por si acaso El que tengas Los dos funcionan Para este team Vamos a usar Los ataques de Van Ya lo saben Así que vamos Vancito Vancito Y de ahí Roxy Escanor Guardamos el dedazo De Escanor Para la siguiente fase Y lo que sea extra Que nos salga Que esperemos que sean Buenas cartas siempre Pero así estamos bien O sea Lo que te podrán salir Son muchas cartas de Arturo Que es poco probable Puede pasar Pero es poco probable Derrotamos en porción Esta primera fase Kaikimara Pobrecito Hasta ahora no ha atacado Ni nos a la vez Y no va a poder atacar One shoteamos Y one shoteamos Mira Justo te digo Que sería muy mala suerte Que te salgan muchas cartas de Arturo Y lo que sale son cartas de Arturo Pero al menos se combinaron Pero al menos se combinaron todas ahí Vamos a atacar con Escanor Luego con Roxy Lo que sea que sobre de Van O lo que sea extra Que tengas disponible Coreguatoda Bueno Más o menos Pero Roxy sí Y Vancito también Uh Derrota Uno de vida Uno de vida Derrota ahora sí Yes Yes Derrotao Derrotao Y el último team Que vamos a ver a continuación Es el clásico de clásicos Que nunca falla Y funciona desde la primera vez Que salió Kimara O Bueno sí Más o menos Que es Ulti Rush Con Escanor Roxy Puede llevar Roxy Brunilda La verdad que personajes verdes Te beneficiaría Pero Roxy siempre es muy muy fuerte Entonces Roxy está bien Y importante ¿no? O lo importante ¿no? E importante Sería Merlin Merlin de la Coin Shop Merlin verde para el Ulti Rush Comida de movimiento definitivo Y Arturo por este lado Mismo conjunto artefactos No vamos a cambiar nada Y el Escanor Podemos ponerle aquí El link de Sariel Que no sé por qué lo tengo en Arturo Desde hace rato Tengo ese link de Sariel En Arturo Pero está tan fuerte el Escanor Que da igual Pero vamos a ponerlo por acá Así Y aquí te vamos a poner Cualquier cosa Más Para que esté ahí el Arturo Importante ¿no? Ataque de año crítico Ataque de año crítico Para esos personajes Tenemos que sacar el Ultimate De el Papucho Escanor Así que vamos a atacar con él Uno Dos Tres Cuatro con Roxy Primero Sol Cruel Complicado porque no tenemos a Slayer Recuerden eso de ahí Pero Roxy Boom Se encarga Sobrado No tenemos a Slayer Estamos llevando a Arturo Que no está mal tampoco Y vamos a usar a el Papucho Con su Bueno vamos a primero Sol Cruel Ultimate Roxy Roxy Pero el Ultimate es sobrado Simplemente por usar algo Le hacemos mucho daño la verdad Boom 1.7 millones Simplemente para hacerle Overkill daño Ahí le metió un Sol Cruel Así que bueno Son los 5 teams Disfrútalos ¿Cuál utilizas? Y déjame en la caja de comentarios Si llevas alguno diferente Por si alguien en la comunidad No puede llevar ninguno de estos 5 Puede accederse por ahí también Que al final estamos para compartir Cuídate mucho Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.